¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal Tomás y Leo. Bienvenidos a nuestro canal, hoy os traemos una nueva cajita. ¿Qué les traemos Leo hoy? Una caja de Brawl Stars. Una cajita de Brawl Stars, que nos han dicho que es un juego que... porque la verdad que nosotros no jugamos, ¿no? No. No. Como parece que están chulos, pues vamos a abrir una caja, ¿no? Sí. A ver qué es lo que sale he visto por ahí que hay unas cartas que están chulas. Pero antes de nada, ¿qué tienes que decirles a tus amigos? Suscríbete, dale a la campanita y si nos regalas un like, ¡mucho mejor! ¡Pues muchísimo mejor! Y sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! ¡Suscríbete! Esa va a ir el dedo. Esto me da que... Mira, esto tiene que ser una gema de algo, un poder que esto que te da para el juego. Sí. Este... Nani. Nani. Parece un robot. Tengo que... Estos son las skins que hay, yo creo, en el juego. Caja Brawl. Recompensa. Recompensa. Otra caja Brawl. Joder, dos cajas Brawl, tío. Y este, anda, mira este brillante. EMS. Es una destructora. Destructora. ¿Eh? Voy a destruir la ciudad. ¿Vas a destruir la ciudad, tío? No destruyas la ciudad, que solo tenemos una ciudad. Doscientas gemas, porque cien y cien son doscientas. Ya tenemos doscientas gemas. En doscientas gemas... Mira, esta... Mej. Lleva una gorra de la bandera de España. Destructora. ¿Quién es? Fang. Fang. Es tú. Es tú. Es tú. Es tú. Mira, León. 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 León es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. León es muy bueno. Mira, y con brillantito. Dinamike. 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 Y este... Este... Señor P. Señor P. Señor P. Señor P. Señor P. Tengo que ir jugurando todo el rato, ¿eh? Sí. Sí. Vivi. Ya te las voy a poner ahora colocadas. Vivi. Señor P. Otra vez, señor P. Ya la viene una buena, ¿no? Mortis. 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 Porque, de hecho, spoiler. Caja de recompensa. Caja de recompensa. Otra vez, Mej. Mej. Eh... Colete. 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 Lu. 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 Y... Sprout. Oh, es dorada. Es doradita. Es doradita, tío. Sprout. 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 Es doradita. A ver, enséñala bien. Es doradita. Enseñala bien, esa doradita. Mira qué chula. Sprout. Ocribete. A ver, la doradita. Uy, qué chula está. Esta. Esta le vamos a clavar una fundita, ¿eh? Cien moneditas. Cien moneditas. ¿Cuántas más? Eh... Es... Squeak. 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 Rosa. Rosa. Porque tiene aquí dos hojas, como las de las rosas. Porque tiene dos hojas, como las de las rosas. En una caja de recompensa. Una caja de recompensas. Ay, ay, ay. Tan, tan, tan. ¡Otra dorada! Mira qué chula. ¿Tienes este? El brown. Aspecto brown. El marrón. Está chulo. Mira, toma, venga. Otra más. Mira, este es... Empezamos con el cuervo. 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 La guitarra. La guitarra. Poco. Como coco. Como coco. Como coco. Ay, que tengo en la mano. Bit. Ocho bit. Ocho bit. Ocho bit. Eh... Amber. 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 ¿Amber? Amber. Y Jessie. Anda, esta también está chula, la Jessie. Mira, ¿la enseñamos bien? Sí, claro. Enseñala bien a Jessie. Mira, de roja no habíamos sacado ninguno. No. No, no habíamos sacado ninguna roja todavía. Luego tenemos que mirar qué significan los colores estos, ¿eh? Pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. Eh... Nani, otra vez. Nani. Brooke. 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 Tan, 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 tan. Ah, no. No es bueno. No. Dinamite. Y ahora sí, ahora sí viene la bueno. Tan, 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 tan. Colt. Colt. Uy, este tiene un pistolón. Sí. Spike. Spike. Spike, es. Spike, está chulo. Sí, sí. Belle. Belle. Porque es muy bella. Belle, no, belle. Bueno, belle, porque es muy bella. Sí. Mira, que es guapa. Mmm. Estrellita. Se busca. Una estrella de esas se busca. Se busca, no sé lo que es. Puntos de energía. Puntos de energía, 50. Y Piper. Piper. Mira. Mira. Parece Mary Poppins con el... Con el paraguas, eh. Toma. Sí. Jessy. Jessy. Barley. Barley, el mayordomo. El mayordomo. León. Otra vez León. León es bueno, eh. Es que como no hemos jugado... Eh, mira, Leo. Pero si le quedas la N, es Leo. Como tú. Ese sería el tuyo, ¿no? Eh... Con el que tú jugarías. Tic. Tic. Pero cuesta de conseguirle un... ¡Tantantantán! Anda, mira este. Nita. 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 El otro día lo vi muchas veces. ¿Lo viste mucho a Nita? Sí. ¿Y qué hace Nita? No lo... No, no la sacaste en paz. No la sacaron para jugar. Ah, no la sacaron. No. Venga. Una atrapajemas. Atrapajemas. Esquik otra vez. Esquik. Rosa. Rosa, pero no tiene lo de antes. Jessy. Jessy. Jessy ha salido muchas veces, ¿eh? ¡Uy! ¡Mira qué chula! Y Meg. Meg, mira qué chula que es. Está chula, ¿eh? Mira el robotito. Está chula, Meg. Sí, está chulísima. Venga. Ochobit. Ochobit. Spike. Spike. León. León. Bull. Bull. Y el primo. El primo. Primo más y ya... El primo. Este sobre casi me lo cargo, tío. Está muy duro ese sobre para abrirlo. Tío, has spoileado. No se puede hacer. ¿Cómo se va a spoilear? Si yo no le enseño a la cámara. Ay, claro. Spoileado. Anda, y tú no enseñas ahí al primo, tío. Tú, como siempre. Sí, ¿qué le he enseñado? Este es el primo, este es el primo, este es el primo. No, te vas a pasar para el primo. Acá es cala el primo. Selly. Selly. Caja grande. Caja de la confensa. Tío, están durísimos los sobres estos, coñes. Daryl. Daryl. Max. Flash. Flash el Max. El Flash es el Max. Anda, una destructora dorada. Aspecto Choco Piper. Choco Piper. Belle. Belle. Belle, otra vez. El primo. Cuidado la mano, hijo. El primo. El primo. El primito. Sandy. Sandy. Grif. Grif. Anda, no sé, chotata, champón, champón, champón. Es que no sé cuándo viene. Ahora, la última. Ah, vale. Coco. Te la estoy poniendo la última, Coco. Poco. 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 No Coco. Poco loco. El perrito. El perrito Rufus. Uf. Ruf. 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 Jackie. Jackie. Frank. Este, pero se dice... Frank. Frank. Eve. Frank. Eve. No, no. Eve no. Eve. Eve. Vale, se escribe Eve, pero yo creo que se dice Eve. Y otra vez. Te voy a morder ese moflete. Te voy a morder ese moflete. Uy, tío, que me pachurra mi gorra. Venga, Sandy Cruzcampo. Sandy Cruzcampo. No. Sandy. Dame a Sandy. Anda, toma. Aquí. A tiki 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 tiki. Tic. Tic. Ticotada. Bayron. Bayron. Es tú. Es tú. Uy, a ver quién ahora. Ah, no. Es la próxima. Flayel. Max. 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 8 bit. 8 bit. 8 bit. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Mira, otra vez. Flash. Max. Max. Flash. Edgar. Edgar. Es el de los puños de goma. Es el de puños de goma, este. Mira, tiene una bufanda que son puños. Tío, he visto, si es que tú en esto sabes más que yo. Eh, Byron. Byron, otra vez. Byron, Byron, el cargaján. Mega caja. Mega caja. Mega caja porque es doradita. Porque es doradita. León patito. Doradita. Oh, aspecto sal y león. León. León patito. León patito. A ver, enséñala un poquito. Está chula esta, león patito. Tenemos que probar. A ver, echar una partidita aquí al Brawl Stars. Pero si no tenemos Brawl Stars. Pues se puede descargar. Ah, claro. Lo descargamos, podemos probarlo. Pero no sé si es para ti, eh. Pero bueno, luego lo miraremos. Venga. A ver, vale. En colete. 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 Penny. Penny. ¿O cómo se llama? Que me da mucha penny. Bea. Bea. Bo. Bo. Penny. Penny, otra vez. Pero no he hecho el tantatata. Rampanchan, rampan. Rampanchan, rampanchan. Aquí yo creo que vio una buena al final, ¿eh? Karate fitness. Karate funk. Karate funk. Eh... Piper. Pippi. Ay. Pippi. Pipi. Pippi. Piper. Ah, Piper, Piper. Piper. Mamiya. Enf. Es una momia, ¿no? Sí. ¿Y Panchán? Súpercaja. Súpercaja. No, megacaja. Megacaja. ¡Chán! ¡Flash! Creo que es el Flash, pero el conejito. ¡Conimax! Que solo te queda ya un sobrecito, tío. Caja grande. Grande. Caja grande. El cuervo. El cuervo. El crown. El crown. Frank. El Frank. El bo. El bo. Ahora está disparando. Antes tenía el arco en el suelo. ¡Tan, tatatatatán! Y crown. ¡Crow! Es chula, es tan chula. Sí, la verdad que está la... Está tan chula. La caja de chicles. Rico, rico, rico. La caja de chicles. Mortis. 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 Tantatatatán. Grif. 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 Y... Falta una más. Falta una más. Supervivencia. Esto es para sobrevivir. Falta una. ¡Oh, claro que falta una! Ya has spoileado. Pancho Villa. Pancho Villa. ¡Pancho! ¿Por qué te ríes? Lola. Lola. Ay, tío. Si es que ya sabes que tu padre a veces se le... Se me va. No es Pancho Villa, entonces. Es Lola. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido cortito, ¿eh? Sí. ¿Eh? La verdad que vienen poquitos... Pero están chulas estos, ¿eh? Sí. Están chulas. ¿Y qué te ha parecido la colección? A ver, explícales. Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Y ya está. A cascarla. Es que no sé. No he enterado mucho. ¿Cómo que si la has abierto tú? ¿Cómo que no te has enterado mucho? Es que no sé mucho de Brawl Stars. No sé de Brawl Stars. Yo no sé. Bueno, pues nada. ¿Por qué no jugas? Despídete de nuestros amigos. Y hasta el próximo vídeo. Sí. Venga. ¡Adiós! ¡Suscríbete!